¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a sembrar plantas de espinaca en maceta. Para ello, acá tengo mi sustrato, el cual lo voy a reutilizar de una anterior siembra, donde provee la paja de casuarina. Esta paja de casuarina se encuentra parcialmente descompuesta, por lo tanto va a ser un buen aporte de nutrientes y a la vez va a evitar que el suelo se compacte. Para esta siembra voy a enriquecer el sustrato con un poco de compost. Este compost ha sido elaborado en base a estiércol de vacuno, restos vegetales y envases descartables biodegradables. Voy a mezclar uniformemente. Estoy agregando dos puñados y ahora voy a llenar mi maceta, que viene a ser este envase descartable, con agujeros en la base. Luego de llenar toda mi maceta hasta el ras, voy a hacer dos surcos en cada uno de los extremos, ya que por estos surcos es donde voy a realizar el riego. Y vamos a regar por ambos surcos. Ahora esperamos unos minutos a que drene, mientras hago agujeros cada 6 a 7 centímetros del tamaño de mi uña, porque allí voy a depositar las semillas. Estas de acá vienen a ser las semillas de espinaca. Voy a tomar unas 4 semillas y las voy a colocar dentro de cada agujero. Y ahora con el mismo dedo, las voy a tapar ligeramente. Y ya he hecho la siembra. Ya no voy a regar hasta un par de días, ya que el exceso de humedad puede ocasionar pudrición en nuestras plantas. Voy a colocar esta maceta en un lugar ventilado y con buena iluminación, para que se inicie el proceso de germinación. Han pasado dos semanas desde que hicimos la siembra y podemos observar cómo es que han germinado nuestras plantas de espinaca. Estas de acá vienen a ser sus primeras hojas, las cuales son alargadas. Lo que vamos a hacer ahora es realizar un riego ligero, porque el sustrato todavía se encuentra húmedo. Y siempre en la parte inferior del surco, evitando que el agua toque la base de las plantas, ya que en este estado son muy delicadas al exceso de humedad. Ha pasado tres semanas desde que hicimos la siembra y podemos observar cómo es que algunas plantas ya están desarrollando sus hojas verdaderas. Hemos tenido acá un problema de chupadera por exceso de humedad, pero solamente le ha afectado a una planta. El resto de plantas está creciendo bien. Nótese que el sustrato está húmedo. Prácticamente no se riega directamente con agua, sino que se está humedeciendo por las lloviznas o garúas que están cayendo durante las noches. Y este es el clima ideal para las espinacas, ya que les gustan los climas fríos. Ha pasado cuatro semanas desde que hemos hecho la siembra de nuestras plantas y ya se encuentran con aproximadamente entre tres a cuatro hojas verdaderas. Sin embargo, tenemos un problema de exceso de plantas, por lo que hoy vamos a realizar el desaige o desige, que consiste en eliminar el exceso de las plantas, dejando dos o tres plantas por cada punto de siembra, de manera que puedan desarrollarse adecuadamente. Para ello vamos a seleccionar las plantas más pequeñas o las más débiles y las vamos a retirar desde la raíz. En este punto, por ejemplo, tenemos cerca de cuatro plantas. Vamos a retirar dos con mucho cuidado de dañar el resto de las plantas que sí vamos a dejar. Estas plantas que estamos retirando las podemos consumir en una ensalada como hortaliza bebé, ya que no se pueden volver a sembrar, pues esta planta no soporta el trasplante a raíz desnuda. Ya hemos terminado de hacer el desaige y ahora nuestra maceta está con menor cantidad de plantas. Esto va a asegurar que el crecimiento sea mucho mejor. Lo que estamos haciendo es remover un poco la tierra. Esta técnica se llama cultivo, que consiste en amontonar tierra al contorno de la base de las plantas para favorecer su crecimiento. Ha pasado dos semanas desde que hicimos el desaige o desige y podemos observar cómo es que han continuado creciendo nuestras plantas. Ahora vamos a hacer un abonamiento con el biol frutado para estimular el crecimiento de las hojas. Ya llevamos cinco aplicaciones de este abono líquido y es una aplicación cada semana. Ya terminé el abonamiento y ahora vamos a esperar unos días más a que continúe con su crecimiento. Han pasado un poco más de dos meses de cultivo y nuestras espinacas ya se encuentran listas para la cosecha. Lo que vamos a hacer en este momento es extraerlas para poder consumirlas. ¿Cómo se realiza la cosecha de espinaca? Lo que vamos a hacer es sujetar a las plantas desde la base y vamos a aflojar un poco de la tierra para sacarlas con mucho cuidado de esta forma. Generalmente esto se llama el cuello de la planta. De este lugar es donde debemos sujetar. No debemos jalar de las hojas porque éstas se van a quebrar. A algunos les gustan las espinacas mucho más grandes. A mí me gustan de este tamaño porque son más tiernas frescas y por lo tanto son más fáciles de digerir. Bien, esta es nuestra cosecha de espinacas. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Se animen a cultivar espinacas y nos vemos hasta en otra oportunidad.